Hoy, como todos los años, decenas de fieles piuranos asistieron a la procesión que da por finalizado el novenario de la Virgen del Carmen. La actividad inició en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, ubicada al lado de la plazuela Ignacio Merino, al promediar las 4 de la tarde, recorriendo las principales calles del centro de la ciudad. Algunos de los fieles se mostraron indignados debido a que es el segundo año que se viene realizando el novenario en la calle, puesto que la iglesia continúa cerrada y es algo que sorprende a todos los devotos de la Virgen. Mira, para nosotros es una sorpresa, porque francamente no pensamos que en plena festividad haya que estar cerrada la iglesia. No sé cuáles son los motivos, no nos explicamos nosotros, por eso es que me da mucha pena de que ahora esté cambiando la cosa. En lugar de aumentar la religión, los padres están tratando de malograr todo esto, que eso no debe ser así. En lugar de haber más catolicismo, ellos están obligando, no respetan lo que dice el Papa. El Papa dice una cosa y ellos hacen lo que le da la gana a cambio. No es así. ¿Dónde están celebrando la novena de la Virgen? En la calle hemos hecho novenario, hemos hecho 8 días de novenario en la calle. ¿Cómo va a ser posible sin imagen, sin cuadro, sin nada? Durante la procesión tuvieron algunos inconvenientes, dado que los encargados no querían realizar algunas paradas para venerar a la Virgen y consideraron que es una falta de respeto. Para que salga la procesión hoy día, y hoy día hemos tenido un problema acá en Sanchez Cerro. ¿Qué les han dicho? No, que no quería parar, donde había una imagen no quería parar, que dice que es orden de la catedral. Eso no puede ser así, pues. Ahí se respeta, tanto la imagen chica como la imagen grande son iguales. Y eso debe respetarse, pues. Ya son más de 50 años que vienen celebrando este tipo de festividades, pero los dos últimos años han sido los más tediosos para ellos y esperan que esto cambie. Ya tengo más de 50 años. Nosotros, desde mis padres, fueron los primeros que estuvieron en esto. Yo sé muchas cosas de la iglesia, pero... En los 50 años que usted viene celebrando esto, ¿nunca se ha dado este tipo de problemas? Nunca, nunca. El primer año que no se ha sacado la Virgen. Ya, porque siempre el Cruz del Norte, como sea, se ha hecho, pero no ha perdido la festividad. Y en este año ha sido peor, no encuentro problemas, no sé. Lo peor que ellos no explican, no afrontan la situación para explicarle a la iglesia, decirle, este es el botillo por cuanto ha cerrado, no, se esconden. Eso no es así, pues. A pesar de todo, esto no es impedimento para que ellos celebren el novenario de la Virgen del Carmen al ritmo de la banda de música, con alegría y fe. Ellos hacen que esto se haga posible. Yo me siento feliz porque por lo menos salió la procesión hoy día, que nos han concedido sacar la procesión hoy día a la Virgen. ¿Ha estado difícil sacar a la Virgen a la procesión? Todos estos días, como dijo el señor, hemos estado haciendo acá y estábamos desconcertados porque no teníamos una noticia exacta si iba a salir o no.